¡Suscríbete al canal! 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 Me la variaré Me la variaré Vamos a ver, necesito moverme Vale, vamos a por él, vamos a por él Esto ya es jugársela A unos niveles que flipas, chaval, pero bueno Yo me veo capaz A ver O igual no Igual no me veo tan capaz No, 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 no me veo capaz No me veo capaz No me veo capaz No me veo capaz, o igual sí ¿Quién sabe? A ver Guapo Guapo Madre mía Madre mía No, muere, 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 muere Muere, 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 muere No, tío No Casi gano Casi gano Pues nada, vamos a otra Partida Y bueno, nos encontramos en una partida De snakes, me pongo bien en la silla Hay un señor que es diamante A ver si voto OP, voto un OP por favor Que me apetece un OP Vale, a ver como sale Hasta la anterior Señor amarillo le llamaba La anterior no ha salido muy allá, que digamos Ha sido bastante fail Pero yo confío en que esta si sea la buena Ya veréis, bajamos por aquí Vale, vamos a meter unas cuantas leches Porque ya, se acabó el tiempo De esto Vale, venga, pillamos por aquí Perfecto Oh Vale, y necesitaría El otro cofre que debe estar aquí arriba me parece Buah Como me los he echado Oh Ah, que es OP LOL 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 Ojo 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 No 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 Odio Lote ¡Suscríbete al canal!